Buenos días, buenos días mi gente bonita, buenos días, hoy domingo 9 de enero, estamos a 30 grados, estamos a 30 grados, frío de temperatura, está frío, pero aquí vamos echándole ganas, pues vamos echándole ganas, como amanecieron, que me cuentan, como están, verdad, dormí rico con mi peluchín, calientito porque estaba muy frío, de verdad, mi cuarto estaba algo frío, pero dormí bien, verdad, no me quejo, aquí dándole, dándole como dicen, cuerda, con esta linda mañana, agradecida con Dios, verdad, siempre agradecida y pues, pues con Dios todo lo podemos y echándole ganas, dando fuerzas ahí, verdad, haciendo lo mejor que podemos amanecer con ganas de un nuevo día, con ganas de trabajar, con ganas de, con mucho entusiasmo y primero Dios, pues todo va a salir bien, todo estará bien, verdad, hay que pensar que todo estará bien, será un gran día, no sé, para los que están descansando hoy, pues bendiciones, que sigan descansando, que tomen su día libre, mientras que la niña chana blog sigue trabajando, son las 6 y 24, ya voy para mi trabajo, pues para los que vamos a trabajar, verdad, bienvenidos, vámonos a trabajar, pues la pobreza nos hizo así, hay que echarle ganas, verdad, me voy a ir de este lado por la luz que hay, es más iluminado y me puede ver mejor, verdad, creo que sí, así es que, aquí vamos arrancando un nuevo día, un nuevo reto, verdad, porque cada día es un reto, cada día es un reto, mi gente, cómo se va a enfrentar este día, cómo le va a ir, pues ya sabremos, solo Dios sabe, verdad, así es que, mientras tanto, chamba, gracias a Dios que tenemos un trabajo y hay tanta gente que pues que no tiene trabajo, imagínense, anda buscando y uno que tiene un trabajo, pues hay que aprovecharlo, verdad, a lo máximo, miren, yo ayer trabajé de 7 de la mañana hasta 6, 6 y media, no salí a comer, no tomé la hora de comida porque no pude, a veces se puede y cuando no se puede, pues agarrarlo por el lado amable, verdad, y trabajar, siempre he sido una persona, pues, que lucha, trabaja, eso sí, verdad, para seguir adelante con mis hijos, con mi familia, a pesar de las circunstancias, yo sé que Dios no me deja sola, siempre estamos allí y yo confío en Él, yo sé que nunca me abandona, siempre está conmigo y pues, le echo ganas y pienso que no soy la única mujer, no soy la única persona en el mundo que trata de seguir adelante, vemos muchísimas en todo el mundo, vemos muchísimas mujeres que luchamos, que trabajamos duro, todo trabajo es válido, todo trabajo es honesto, es sagrado, es sagrado, verdad, como siempre yo admiro a muchas mujeres, pues, también que tienen sus niños y salen adelante, luchan, madres solteras, nosotros pensamos más en nuestros hijos, verdad, en el futuro de ellos, pensamos en sacarlos adelante, pase lo que pase, luchamos, para que no les falte nada, nos preocupamos por su educación, por la escuela, por su, por todo, verdad, ya que nuestros hijos, pues, cuando ya crecen, ya solamente los hijos son prestados y ya uno ya se hace la idea, pues, que ya no son de uno, pero mientras tanto, hay que disfrutarlos, disfrutarlos, compartir, dar lo mejor que uno puede como madre o padre, y verdad, ya de ellos depende cuando ellos ya crecen, así es que mi gente ya sabe, mientras tanto, pues, aunque seamos así, madres luchonas, trabajadoras, con esas ganas, verdad, que cada día, cada, pues, cada, cuando usted esté con rabia y enojo, hágalo con ganas, con ganas de seguir adelante, hágalo con más ganas, la vida no es fácil para nadie, a veces, todo lo que pasamos, lo que vivimos, las pruebas, verdad, Dios nos pone pruebas duras en el camino, y pues tenemos que, que sobrepasarlas, se sabe que nada es, todo es temporal, nada, no va a durar para siempre, pero sí duele, a veces los problemas dependen, verdad, duelen, y uno dice, yo no creo que esté viviendo esto, pero como les decía yo en el otro video, pues nosotras, creo que, eh, nacimos para eso, somos madres y sabemos lo que es un hijo, sabemos lo que es, verdad, eh, traer un hijo al mundo, y con solo eso, con el hecho de traer un hijo al mundo, ya estamos luchando contra todo, ya somos unas mujeres fuertes, somos, verdad, número uno en eso, digan lo que digan, somos las mujeres arriba, número uno, porque nosotros pasamos por muchas situaciones y seguimos adelante siempre, no nos quejamos, verdad, siempre lo tomamos como un reto, cada obstáculo, cada cosa que nos sobrepase en el camino, pues solamente queda, pues, confiar en Dios y en de la mano de Dios, mire, yo aquí voy madrugando, voy, no veo ninguna alma, nadie, ni gente caminando, no veo a nadie, pero yo simplemente digo, pues, bendiciones para todos, para todas las personitas, verdad, que nos levantamos de mañana, que estamos listos para luchar, para enfrentarnos a un nuevo día, a un nuevo reto, de verdad, les mando un abrazo muy fuerte, un beso a cada uno de ustedes, y deseándoles un feliz domingo, lleno de bendiciones, de mucho amor, verdad, yo voy a llegar, solamente que tengo que ir a la gasolinera, que me queda enfrente, porque ando a la mitad del tanque y no me gusta que quede más vacío, son seis y media, prácticamente, mis amores, un día les voy a contar mi vida, no ha sido fácil, y creo que cada una de nosotros tenemos una historia que contar, sería bueno que la contáramos, para que de esas historias, eh, aprendamos mucho, verdad, y aprendamos a, a cómo ver la realidad como Dios es tan poderoso, y aquí nos tiene, bueno, voy a ver, bueno, voy a ver, bueno, en full, with the car, hay que apagar el carro, ok, thank you, full premium, premium, si, premium, si, premium, que no mi carterita, miren, ah, no me cabe mucho, pero, allá no mi pequeña, pequeña cartera, y esto que aproveché a comprar el Black Friday, yo esperando para este día, para comprar, porque no quería comprar la, él no quería pagar mucho dinero, y yo digo, no, yo voy a esperar el Black Friday, ese día, el viernes negro, yo me voy a ir a comprar mi cartera de Michael Porris, nunca sé comprar cosas de marca, eh, nunca sé comprar cosas de marca, simplemente, yo compro sencillo, sencillo, sencillito, pero, yo quería mi cartera, y soñaba con tener mi cartera, pero de colgar, y pequeña, para que quiero algo grande, verdad, entonces, y no apague el carro, imagínese usted, hasta qué hora lo voy a apagar, hasta que, entonces, yo dije, no, yo me la compro, porque me la compro, bueno, que ya viene ahorita, el mundo, no sé, que me voy a saber cuánto salió, bueno, a mí me salió 31 dólares, miren, 31 dólares, andaba a, a la mitad del tanque, pero no me gusta vaciarlo más, porque después, pues, uno hay que, siempre hay que tratar de andarlo lleno, bueno, es mi mente, verdad, no sé si eso es así, o, o mi mente está traumada, pero siempre lo hago, ahora arrancamos aquí, este es una gasolinera pequeña, que queda enfrente, donde yo trabajo, ya estamos llegando, son las 6 y media, me vine temprano, no hice parada, ni nada, me vine, y el parqueo de ese señor, que bárbaro, bueno, voy a parquear así, con la L, porque hay mucho hielo aquí, muchísimo, miren, bueno, todavía no se ha derretido acá, pero me voy a parquear aquí, justo aquí, ahí estamos, me voy a quedar aquí, así es que así estamos, ya llegué, ese es mi trabajo, enfrente de ahí, verdad, Paula, no hay nadie todavía, pero ya me va a estar un ratito del paro, verdad, aquí, conversando con ustedes, me voy a despedir, me maquillé en medio, bueno, dormí, pero, no como debería de ser, verdad, siempre uno a veces, ay, tantos problemas que, no puede concentrarse en su sueño, y yo digo, Diosito, hasta cuándo, miren, hasta la edad que yo tengo, yo digo todavía, hasta cuándo voy a ser feliz, no digo que soy infeliz, porque tengo mi familia y mis hijos, pero, en otro sentido, en otra manera, yo digo, que sea lo que, Dios quiera, lo que tú decidas, pues, mientras haya vida, salud, verdad, no importa lo demás, viene despacio, y, pues, mientras tanto, hay que seguir echándole ganas, como dicen, verdad, hoy me traje mi gorro, mi gorrito, mi chaqueta, bueno, tantas vainas que han dejado, tantas vainas que han dejado, que barbaridad, vaya mi tarjeta de, oh, yo creo que la tengo ya adentro, cuando, mis cosas, bueno, mi gente, me despido, que tengan un lindo día, hablamos, conversamos, en otro video, de un tema bonito, que les tengo, les deseo, un feliz domingo, de corazón, aproveche este día, haga lo que tenga que hacer, tenga mucho cuidado, pórtese bien, y ya sabe, con la mano de Dios, siempre confíe en él, que él lo es todo, para uno en la vida, verdad, y, pues, mil abrazos, para todos, y, me despido, ya es mi hora, de ir a trabajar, a la chandita, verdad, como decimos, hora del trabajo, así es que, ya saben, arrancamos aquí, les mando un besote, verdad, que tengan un excelente mañana, tomen su desayuno, rico, coco, como dice la, Gabriela de los Arcángeles, mi hermana, así es que, nos vimos, nos vimos, feliz domingo, chau, chau, mate,